Cientos de personas han querido dar hoy el último adiós a Marcelino Camacho. Entre todas ellas, sus compañeros sindicalistas que han dado el pésame a la familia a su mujer Josefina, que lo ha acompañado durante 48 años, y han recordado su lucha por la libertad y la democracia. Uno de los más enérgicos y entregados luchadores a la causa de la libertad del pueblo español. Esa idea de libertad, de igualdad, que ha expresado a lo largo de todos sus escritos, discursos. Ha jugado un papel clave y decisivo en la recuperación de la libertad y la democracia para nuestro país. El mundo político también ha visitado la capilla ardiente de Marcelino Camacho. José Bono ha destacado su importancia para lograr la libertad. Un pionero del sindicalismo democrático y moderno en España. Marcelino Camacho ha sido también un hombre sin el cual no se entiende la libertad y la lucha por la libertad. Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, ha anunciado que Marcelino Camacho dará nombre a una vía a una plaza de la capital. Mañana, Marcelino Camacho recibirá un homenaje de numerosos ciudadanos en la puerta de Alcalá.